Los chicos siguen creciendo del trabajo, por lo cual se ve reflejado fecha tras fecha. Y no se puede pensar más allá porque no sé si todavía estamos en una parte de conformismo, pero lo importante es que ellos van día a día, entienden la situación y han logrado cosas puro meritorio de mis jugadores. Seguimos con Bolavín, por favor. Gracias, Uriel. Prof. Alejandro Alfaro para Bolavín México. En ese partido a partido, el fin de semana, viene una prueba importante, como decía, que es Tigres, uno de los equipos punteros del campeonato que ha mostrado cosas interesantes. Bien dices que tu América no tiene un techo, no le ves un límite. ¿Qué tan parámetro puede ser un equipo como Tigres para medir el crecimiento que ha venido manifestando tu equipo en las últimas semanas? Buenas noches. Desde el momento que nosotros agarramos el equipo al mando en una situación difícil, todos los partidos para nosotros fueron importantes. No importa en dónde se encontraban en cada posición los de ese equipo. Ellos son conscientes que cada partido que juegan es una final. No importa si era Monterrey en su momento, no importa si era León en este último, lo han entendido de esa manera, trabajaron para poder estar en esta racha positiva. Y saben que mañana a la tarde de nuevo vuelven a trabajar para poder sacar el partido adelante el sábado. Es así como me manejo y es así como nos manejamos en estos 20, 25 días de trabajo. Seguimos con Marca Claro. Gracias por acá Adriana Maldonado de Marca Claro. ¿Qué opinan esas posibilidades de cara a la fiesta grande? Gracias. Sí. Buenas noches. Sensaciones. Trato de decirle a mis jugadores que vivan el momento. Es inevitable ver la tabla de posición por la cual arrancamos y por lo cual estamos hoy en el momento. Cada partido, al día siguiente yo tengo siempre unas charlas con ellos y les hago ver la realidad por la cual estaban viviendo hace un mes atrás. Si ellos intentan bajar el rendimiento o bajar el entrenamiento, vamos a volver para atrás. Entonces, una alimentación diaria a lo que ellos entienden cada partido que vamos avanzando. Perdón. Hoy estamos en una situación dentro, pero todavía no está definido. Entonces yo no puedo opinar si estamos dentro del repechaje o en la zona de libilla porque matemáticamente no lo estamos. ESPN, por favor. Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, César Caballero, en vivo para ESPN. Por supuesto que es muy bueno ganar, por supuesto que es muy bueno la posición en la que hoy se encuentran, pero también es una realidad que hoy León ha hecho ver algunas falencias en América. Se plantaron frente al portero en un par de ocasiones, un balón en el poste. Realmente estuvieron también cerca de poder responder en el terreno de juego. ¿Qué falencias has notado el día de hoy que hay que corregir de cara a enfrentar a quizás el rival más potente de la liga el próximo fin de semana? Sí, buenas noches. Es un rival que merecía todo el respeto. Estaba dentro de una posición por la cual estaba igualada a nosotros. Y han tenido la posibilidad de convertir y igualar un partido que quizás se nos podía ver complicado. León es un equipo que ha hecho un torneo o está haciendo un torneo en una posición que puede llegar a clasificar. Siempre digo que cuando se ganan los partidos hay detalles mínimos que tenemos que corregir y ha pasado. No solamente en León, ha pasado en Juárez, ha pasado en otros partidos. No nos han convertido por actuaciones individuales quizás muy factores, pero somos conscientes que también el rival juega. Y el sábado es un partido difícil como todos, con un rival que también está ahí arriba y ya está clasificado. Y nosotros iremos a hacer el partido que mejor nos convenga. Después de lo que hemos visto, ¿la gente, el americanismo puede ilusionarse con lo que ha visto? Buenas noches. El equipo ha respondido a lo que venía sucediendo el mes anterior y tuvo la valentía y el coraje de sacar la situación. Eso es muy meritorio del jugador y siempre lo lo ha recalcado. A los equipos siempre les gusta que ganen. A veces en situaciones pasan cosas diferentes. Pero decirle que el equipo, los jugadores, trabajamos día a día para poder seguir mejorando. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero que se queden tranquilos que el día sábado nosotros vamos a presentar lo mejor para enfrentar a un rival digno.